Cada sábado por la noche en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, resuena el canto del Ave Clemens, que desde hace años abre la procesión semanal de antorchas, la fiacolata. Para la cantante Rabab, que interpreta la versión árabe de este canto, este texto se ha convertido en su oración a la Virgen. Cuando canto el Ave Clemens es como si yo fuera una niña pequeña hablando con su madre. Pero no una madre cualquiera, es María, la madre de Jesús, la madre de todos, la madre del mundo entero. Cada vez que canto el Ave Clemens me veo proyectada dos mil años atrás para compartir las palabras que el ángel dirigió a Nuestra Señora cuando le dijo que se convertiría en la madre de Dios. El canto del Ave Clemens logra expresar toda la fe y los sentimientos de las personas que siguen la procesión de antorchas en la Basílica, en el lugar donde María recibió el anuncio del ángel. La fiacolata, la procesión luminosa, es el corazón de la liturgia de la Basílica de la Anunciación. Todos los sábados tenemos una procesión de antorchas. Peregrinos y cristianos locales vienen a orar con nosotros. Rezamos el Santo Rosario. Es muy bonito porque es un momento de la Iglesia. Rezamos en diferentes idiomas. Los cristianos locales rezan en árabe. Es un momento hermoso para Nuestra Basílica. Es un momento realmente bonito de Nuestra Basílica. El rector de la Basílica de la Anunciación también habla de la historia de la canción Ave Clemens. Es una composición de mediados del siglo XIII en latín. También la hemos traducido al árabe. Es muy hermosa y los cristianos realmente sienten a la Santísima Virgen muy cerca de ellos. Podemos decir, la Santa Madre de Dios está realmente cerca de nosotros. La comunidad católica Shalom nos ayuda a animar la liturgia. También nos ayuda la comunidad Vida Nueva y otros cristianos, que hablan diferentes idiomas y ayudan a los peregrinos que vienen de todo el mundo a orar y a cantar. En el texto del canto también hay un hermoso saludo de los niños a la Madre, la Virgen de Nazaret, cuya intercesión piden. La versión italiana del ave Clemens dice, Salve Madre, eres de Dios, Madre de todos los pueblos, solo en ti esperamos, Ave, Ave María. Y luego prosigue, Salve Lucero de la Mañana, Salve Guía del Camino, Mujer de Bondad Infinita, Ave, Ave María. Salve Sierva del Señor, Salve Fuente de Amor, Tú eres Reina de la Paz, Ave, Ave María. Ave, Ave María. Ave María.